Hola, hola, ¿cómo estamos todos? Bienvenidos una vez más a los Hobbies de Yola. Chicos, pues seguimos con las manualidades para el Día del Padre. Son manualidades muy sencillas. Es que los pequeñitos tengan una manera muy sencilla, pero muy significativa para darle un regalito a su papá hecho por ellos mismos. Aquí te estoy mostrando los materiales. Vamos a necesitar, en esta ocasión, yo lo voy a hacer con tres rollitos de papel del baño, un pedacito de cartón, un recipiente, un pincel, las tijeras, cola blanca, la fotografía que le vamos a poner a Papi, periódico y a lo mejor algunos elementos de decoración, pero eso lo vamos a ir viendo sobre la marcha. Bueno, chicos, como primer paso, vamos a agarrar el periódico y vamos a hacer tiritas, porque yo quiero reforzar este cortalápices para que quede muy firme y muy duradero. Lo vamos a cortar en tiritas. Lo quieren hacer con tijeras. A mí me gusta trocearlos así con los dedos. Bueno, chicos, ya que tenemos suficientes papelitos cortados, vamos a agarrar el trozo de cartón y lo vamos a hacer lo más parejito posible. Si le quieres dar una terminación, se lo das. Este es de una caja de cereal, como puedes ver, es un pedazo. Y vamos a agarrar el recipiente, le vamos a poner cola blanca. Y lo que vamos a hacer es, lo que ya hemos hecho en otras ocasiones, es endurecer este cartoncito. Si tú le quieres agregar un poquito de agua a la cola, si está muy espesa, se lo puedes hacer. Entonces, vamos a ir aplicando así, de esta manera. Hasta cubrirlo todo, tanto por arriba como por abajo, y lo dejamos secar. Y de igual manera, vamos a hacer los rollitos. También los vamos a ir forrando con el periódico. De esta manera. Y lo que vamos a hacer es que vamos a cortar la fotografía. Yo en este caso la voy a cortar en tres, porque aquí son tres rollitos. Para que más o menos, cada uno lleve una parte. Entonces, ubico. Si se fijan, cómo va a quedar aquí. Entonces, marcamos. Y cortamos un poquito más abajo de la marca. Ya tenemos la de mamá. Y aquí ya tenemos las tres partes que vamos a poner en los tubitos de papel en el baño. Bueno chicos, les quería mostrar que ya forré y utilicé la técnica que hicimos del acabado metal para la base. Si tú no viste este video de cómo hacer este terminado, te voy a dejar en la descripción del video el link. Y también te lo voy a dejar aquí para que lo veas. Si tú acaso no quisieras hacerlo de esta manera, lo puedes pintar, lo puedes forrar de tela o con el mismo decoupage que vamos a usar para los rollitos. Y bueno, entonces vamos a preparar un poquito más de cola blanca. La vamos a diluir con poquita agua. Y ahora lo que vamos a hacer es que con pedacitos de servilleta vamos a cubrir el papel. Vamos a cubrir, perdón, el rollito. De esta manera. Y vamos a agarrar un pedacito de servilleta. Lo vamos a poner en el rollito. Y a golpecitos lo vamos a ir pegando. De esta manera. Y así lo vamos a hacer con los tres rollitos. Y ya que terminamos de cubrirlo con la servilleta, los vamos a dejar secar. Bueno chicos, aquí ya se me han secado los tubitos con la servilleta que le pusimos. Ya depende de ti si le quieres poner más capas. A mí nada más era por darle un recubrimiento que no fuera nada más el periódico. Entonces, ahora lo que voy a usar es esta servilleta que ya le quité la capa que tenía aquí. Que fue la que usé precisamente para forrar los rollitos. Entonces, lo que voy a hacer es, esta la voy a cortar a la mitad. Entonces, voy a agarrar uno de los rollitos y voy a medir más o menos y voy a ver cuál es la parte del dibujo que quiero que salga en mi rollito. Entonces, voy a cortar aquí. Me van a salir dos rollitos. Igual, vamos a mojar el rollito con cola y tantita agua para que sea un poco más diluida y no esté tan espeso. Y vamos a cubrir el rollito con esta mezcla. Voy a ir poniendo la servilleta. De esta manera. Y le volvemos a pasar cola a toda la servilleta, cubriéndola bien. Voy a ponerlo. Voy a poner los tubitos y lo voy a poner a secar de esta manera para que no se me maltrate de las esquinas. Así para que lo vean. Bueno chicos, aquí ya los rollitos de papel del baño se han secado después de que le hemos puesto aquí la servilleta. Ya lo único que resta es tomar la foto, las tres pedazos de fotos, irlos acomodando, ubicarlos en el rollito. Entonces, hacemos lo mismo con una mezcla de cola blanca y lo puedes diluir con tantita agua. Ponemos sobre el rollito, ubicamos la fotografía y volvemos a pasar cola blanca por la fotografía para que quede bien, bien cubierta y bien pegada. Y le damos otra pasada al tubito. Cada pasada de cola blanca que le damos al tubito es endurecerlo un poquito más y también protege. Nos va a proteger tanto la fotografía como el mismo cartón del tubito. No se les olvide la parte de adentro porque como va a ser un lapicero para guardar plumas y todo, va a tener mucho uso. Entonces, que nos quede bien protegido por dentro también. Y así lo hacemos con los tres tubitos, de esta manera. Y volvemos a dejar secar. Igual, podemos agarrar un palito de esta manera. Y ponemos aquí dos tubitos. Y de esta manera se seca parejito y no nos manchamos. Bueno chicos, ya se me han secado el tubito con la fotografía. Como pueden ver, aquí tengo unos pedazos de cordón para darle un terminado más bonito a esta parte. Y también quiero enmarcar con este mismo cordón la fotografía para que resalte. Entonces, simplemente con la pistola de silicón vamos a darle por la orillita de arriba y vamos ubicando el cordón de esta manera para que el terminado se vea un poquito más elegante, más bonito. Y esto lo vamos a hacer en los tres tubitos. Para que nos quede así. Que se vea este terminado aquí. Ahora voy a hacer lo mismo con la fotografía. Y bueno, ahora solamente resta pegar los tubitos a la base. De esta manera. Ya ustedes los pueden ubicar de la manera que más les guste. Ubicamos bien para que se vea de esta manera. Yo le voy a poner este adorno. Que es un pedacito de madera, un tronquito con un corazón y la fecha. Para que papi siempre tenga presente que fue para su día y que fue un regalo muy especial de sus hijas o de sus hijos. Y bueno chicos, de esta manera ha quedado terminado la manualidad del día de hoy. Yo creo que es una manualidad muy significativa, muy bonita. Tiene dos funciones, tanto de portarretratos y portalápices como pueden ver. Yo creo que a tu papi, si se lo piensas hacer, le va a encantar. Porque aparte del significado que tiene, pues el que lo hayas hecho tú con tus manitas, yo creo que lo va a apreciar muchísimo. Pues te agradezco mucho que me hayas acompañado una vez más en los Hobbies de Yola. Y espero verte en el próximo tutorial. Gracias. Bye, bye.